Sobre todo con sus dolores. Ustedes son suicidas. Por supuesto, todo era novedad para mí. La repartición de bolsitas con hielo durante el estiramiento. Bolsitas que cada una se ponía en diferentes lugares de su cuerpo. Y después, otras bolsitas, pero de frutas. Y se supone que esto nos va a hacer recuperar todo lo que vamos. No, eso te va a hacer jugar gole. Pero te tienes que comer una sandía entera. ¿Qué has sentado? Pobrecita. ¿Que nosotras no nos podemos sentar? No, nadie se puede sentar hasta que termine el entrenamiento. Claro. Usted es la única que te ha sentado. Es el que no te mandaba a correr. Normalmente sí mandaba a correr. Recién me enteraba de algunas normas de disciplina que había quebrado durante todo el entrenamiento, como sentarme o tirarme en el piso. Tampoco se puede tomar líquido en cualquier momento. ¿Vieron el palazo? Mira, mira, mira mi brazo. Ponte hielo. Ponte hielo. Ponte hielo. Luego eso se te va a hacer herida. A mí se me hizo herida. Cuando empecé a ser fuerte, se te raspa. Recién algunas chicas empezaron a conversar conmigo. Quizás el que haya resistido todo un entrenamiento, a pesar de los golpes, me hizo ganar su confianza. Empezaba a preguntarme, ¿cómo es la vida de estas pequeñas gigantes? Vamos, estamos en Villa María del Triunfo. Venimos a ver a May. May y Laura vive con su familia dentro de un colegio de primaria. Hola, soy Laura. Caballero, ¿cómo está usted? Me toben. Hola. Me toben. Me toben. ¿Cómo estás, señorita? ¿Usted es el papá de...? De May y Laura. ¿Qué? ¿Usted te enseña acá? No, yo soy guardián. ¿Usted es guardián acá? Y acá mismo viven, entonces. May, ¿cómo estás? Uy, estoy muerta. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? May y Frías. Un metro con noventa centímetros de altura. Quince años de edad, cuatro en el vole. Escúchame, es fuerte. Hoy día que yo estaba... Tú te ríes, es fuerte. Pero bueno, cada uno se va lastimando. ¿Hoy día me han sacado la mugre o es así? No, es así. Hasta más todavía. Porque conmigo han sido un poco buenos, ¿no? Mira mi dedo, me lo tuve que vender. Yo soy mal de este dedo de acá. A ver. Pero la parte de acá, esta cosa de acá, acá dentro. ¿Por qué? Porque la pelota me cayó acá a la hora que estaba boleando. Ya. Y como que me empezó a doler toda esta parte de acá. ¿Qué más te duele a ti? Estoy mal de esta parte de acá del pie. De acá, el empeño. Ahora está de vacaciones, pero este año pasa quinto de media. ¿Puedes prestar atención en el colegio? Yo ahorita con la justa sí puedo hacerte una entrevista. Estoy, pero agotada mentalmente también. Bueno, la mayoría de veces en el colegio me quedaba dormida. Estaba así, encima de mi mochila, me quedé así toda así. Y el profesor me llamaba y me llamaba. Mis amigas pasaban la voz, pero no, nada. No reaccionabas. Me quedé dormida. Es que yo no sé mañana cómo me van a despertar acá. Disciplina es la clave. Eso se va formando en la cancha. Ustedes son bien, bien disciplinadas, ¿verdad? Sí. No responden, no hablan. No, no, no. No dicen. No, eso sí no. Porque siempre respeto. Por más que te caigan todas las bolas, nunca en ningún momento has dicho, ¡No, ya no quiero más, me voy! ¿Nunca has dicho eso? ¿Jamás? No, nunca. Pero sí te ha dado ganas. A veces sí. ¡Ey, me falta una bola, repiten todas! Yo me puedo quedar acá hasta las 3 de la tarde. ¡Tiempo! Solo a veces se les escapa un gesto. Pero la orden es actuar. Si se equivocan, escucha. Si les preguntan algo, responde. Si no, solo callan y corrigen. ¿Usted ha ido a un entrenamiento? Sí, Natalia nos dejó entrar a uno de esos entrenamientos. O sea, usted es feliz que las grite, que les meta su pelotazo. Yo estoy de acuerdo con Natalia, con el método que ella les impone. Y va a sus partidos. ¿Sí? ¿Yo? ¿Qué? Sí, pues. ¡Obvio! Yo no me acuerdo ni uno. Aparte de jugar por la selección nacional, Maggi es titular en el equipo del Sporting Cristal. Y grita, sí. Y salto, si es posible, hasta el techo. El miércoles es el partido, ¿no? Claro. Vamos, vamos. Yo voy a conocer. No, yo voy a... Va a jugar con alianzas. Va a jugar con alianzas. Oye, tengo el corazón partido, ¿no? Sí, porque yo soy de la alianza. Yo también soy aliancita, pero ¿qué vamos a hacer, pues? Todos somos aliancitas. Y la niña del cristal. No, pero yo juego para que salga el proceder en el equipo del Sporting Cristal. De alimentarla, ¿verdad? Es un presupuesto aparte. Pan con pollo, pollo deshilachado, tenía que comer huevo, ¿no? Sin una buena alimentación, el organismo simplemente no resiste. Y es por eso que muchas de nuestras volebolistas sufren de lesiones siendo tan niñas. Quizás por eso Maggi tiene ese fuerte dolor en el pie. Y ya veremos qué pasó con ella al día siguiente. Ahí Laura debe viajar el micro durante casi dos horas para poder llegar al entrenamiento todos los días. Segundo día, nuevamente la tortura sobre colchoneta. Hay que reconocer que en esta parte la nueva no queda tan mal. La diferencia es evidencia en las máquinas. Yo, 20 años mayor que ellas, solo cargo el 15% del peso que las niñas aguantan. Yo con dos no puedo. Y ellas lo hacen con cuatro. Con cuatro. Con cuatro de esas cosas que tengo atrás. Ya, hice dos. Se van a todos a largo. Ahora entiendo tanta masa muscular. ¿Y esto en qué me va a ayudar? ¿Para el vole, ya? Para acá. Ese es trapecio acá. ¿Para el mate? Fortalece toda la parte de los hombros. ¿Para el cachetadón? Para matar, para volar. Todo bloqueado. Ese día, ya en la cancha, iba avanzando el aprendizaje. No solo debíamos salvar la bola. Tienes que aguantarlo y dárselo para el frente, para la levantadora. O sea, no es solamente resistir, contestar, no es pasarlo a la otra calle. Cuando Juan suelta la bola, yo no puedo estar parada sin moverme. Yo me tengo que estar moviendo porque va a venir muy rápido. Yo no puedo quedarme parada esperando el pelotazo. Juan, lanza la bola. Pégale nomás. Estoy ahí, ahí. Ahí me muevo con más. Me muevo igual que él. Yo no me quedo parada esperando el bolón acá. Dale, Juan. Yo no me quedo acá. El ataque era brutal en manos de Juan Diego, el entrenador español. Hay que voltear rápido. Contestar una de esas, para mí, era casi clasificar a un mundial. Por supuesto que las chicas recibían ataques mucho más fuertes que yo. Sin embargo, mis brazos reaccionaron rápidamente. ¿Ves esa bola que me ha salido ahí? El doc me está trayendo unas vendas. ¡Control esa bola! Aquí no hay excusas para detenerse. Ya mis dedos estaban vendados. Ahora mis antebrazos también. Sí, siento que los brazos me van a explotar. Mira mi vena cómo está. Esta vena se me acaba de hinchar porque me cayó un golpe fuerte acá. Aquella mañana, Natalia estaba poniéndose de mal humor. Yo veía mucho movimiento y esfuerzo en la cancha, pero la verdad es que las chicas no estaban llegando bien a la bola. Las levantadoras no estaban armando el juego como ella quería. Yamara era una de ellas. ¿Tú no has escuchado? ¿Ah? Encima eres fresca que no escuchas. ¡Ey! No has ganado nada. Es el campeonato que has tenido de suerte. No has ganado nada. O sea que baja, pisa el llano, ¿ya? Otra regla del juego. Nunca te creas ganadora de nada. Haz lo que tienes que hacer. Habla con tu equipo. Comunícate. Reclama. Actúa. ¿Ah? Vete, vete, vete. Fuera. Ándate allá, el cristal. Fuera. Ese día la furia de la profesora cayó sobre Yamara. ¡Sal! ¡Sal! Esa mañana también Mayi recibió grito por no cuidar su lesión. Te puedes acercar acá, que te revienten las sandías en la cara. Por fractura, por estrés. Doctor, ¿existe contractura por estrés? Fractura por estrés. Contractura por estrés. Explícale bien. Fractura por estrés. Fractura por estrés. ¿Ya? Contracturado tienes el cerebro que no te deja pensar. Lo mío se veía muy grave. Se veía peor de lo que dolía en realidad. No sé si era la adrenalina del momento. En ese instante ni siquiera sabía lo que pasaría luego con mis brazos. No sabía lo que pasaría con el pie de Mayi. Y Yamara, ¿continuaría en el equipo? ¡ kalk! ¡Suscríbete al canal!